es la quinta vez que empiezo a grabar el vídeo y lo dejo y cambio de posición y cambio de luz y cambio de todo porque soy malísima haciendo esto hola gente del planeta yo soy valentina burgos y hoy les traigo un nuevo vídeo ahora explico mi odio hacia joaquín lo que pasa es que él quiere que yo sea youtuber hace mucho y yo como que no y bueno él me insistió me insistió me insistió hasta que yo un día le dije de que tenía un montón de ideas de cosas para hacer y me dijo sí obvio sólo si son para tu canal y ahí yo me quedé como y bueno dije que sí que voy a intentar ser youtuber por ahora así que bueno que estoy mira para presentarme nada más mi primer vídeo donde no voy a hacer nada raro porque no tengo nada me muero de la vergüenza porque es tan difícil hablarle a la cámara boludo dios y bueno y de pasada como dice juaco que les muestre mi novela se llama proyecto en lecto bueno nada de eso era nomás una pequeña intro de lo que sería mi canal mi nuevo canal porque yo sí tengo cosas subidas pero nada que ver a esto así que bueno vamos a probar el que la suerte acompañe como dice alguien canal por ahora no se dice por ahora así que bueno gente nos vamos a ver en los vídeos que vienen ya seguro con juaco pastrana que voy a dejar acá su coso por bueno tengo instagram y twitter y etcétera y lo voy a poner abajo pero por el momento están cerrados así que ya los voy a abrir y bueno nada de eso nos vemos en el próximo vídeo con cosas para divertirnos no que paloma por eso las fiestas de cumpleaños que te dicen traes ganas para divertirte anda a cagar bueno corte de nuevo así que bueno nos vemos en el próximo vídeo con lo que sea que viene nos vemos pues en el día de hoy analizaremos un par de libros vale vengan con nosotras el árbol de violeta es el árbol de color violeta voy a dejar voy a dejar voy a dejar voy a dejar